Queremos invitar al señor Víctor Raúl Alonso a izar el pabellón nacional. Le pedimos a Ricardo Bétiga, segundo jefe de la Patrulla Rural, y a Sergio Flores, integrante del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, hacer sus escoltas de bandera, destacando que ambas instituciones siempre están al servicio del productor rural en las circunstancias más difíciles. A entrar en el cielo, una águila guerrera, audaz velera, a bueno triunfar. Azul un ala, del color del cielo, azul un ala, del color del mar. Así en el alto, aurora y radial, punta de flecha, el labio rostro invita. Y por la estela, al purpurado cuello, el ala es baño, el águila es bandera. Es la bandera, es la patria mía, del sol nacida, que me ha dado Dios. Es la bandera, de la patria mía, del sol nacida, que me ha dado Dios. Es la bandera, de la patria mía, del sol nacida, que me ha dado Dios. A continuación, se le hará entrega de un presente recordatorio al señor Víctor Raúl Alonso, por lo dicho anteriormente. Lo va a hacer la Presidenta de la Sociedad Rural, licenciada Lucía Merino. Acto seguido, se va a llevar a cabo el desfile de campeones. Comenzamos con la raza Angus, gran campeón, macho puro de Pedrigui, Toro Coñue, 51 Bismarck, de la cabaña 23 de noviembre, de Néstor Aldazabal, en Coronel Dorrego. El aplauso y el reconocimiento para el gran campeón, macho puro de Pedrigui, Toro Coñue, 51 Bismarck, de la cabaña 23 de noviembre, de Néstor Aldazabal, de Coronel Dorrego. Reservado, gran campeón, macho, dos años menor, puro de Pedrigui. Correspondió al Toro, Inambú Sur, 921, mestizo de la cabaña, Inambú Sociedad Anónima, en Balcarce. Gran campeón, hembra, vaquillona, Coñue, 62, cerrucho 5, de la cabaña, 23 de noviembre, de Néstor Aldazabal, en Coronel Dorrego. Reservado, gran campeón, hembra, vaquillona, Aituangus, 440 HD, 356, de la cabaña Aitué, de Daniel Fuente, en Tres Arroyos. Gran campeón, ternera, regalada, 209 de la cabaña La Racional, de La Racional Sociedad Anónima, en Calvo. Pasamos a la raza Corridor, primer premio y campeón borrego, borrego 1372, de la cabaña Sausalito, en Aparicio. Primer premio y campeón borrego, del brete 5 de la cabaña, 23 de noviembre, de Néstor Aldazabal, en Coronel Dorrego. Primer premio y campeón borrega, borrega 1321. del brete 2, de la cabaña Sausalito, en Aparicio. Raza Frisona, borrego Fagú, martillo 497, Raza Frisona, presentado por la Escuela de Educación, Secundaria Agraria Número 1, en Coronel Dorrego, en la 132 Exposición Rural de Palermo, obteniendo el gran campeón macho, Raza Frisona. Agradecemos a todos los expositores, en especial a los de Coronel Dorrego, siempre buscando mejor calidad, el caso de la familia Aldazabal. Tres generaciones, siempre al servicio de la producción local, el caso también de Sausalito, con el señor Esrobec, buscando calidad en la producción de Coronel Dorrego, hacia el país y al mundo. Autoridades presentes, instituciones, familias, vecinos de Coronel Dorrego, buenos días. Este año la sociedad rural cumplió 75 años. Hace 75 años que un grupo de productores visionarios marcaron los objetivos y trazaron las líneas de acción que seguimos hoy en día. Pese a la diversidad de situaciones vividas, como gobiernos, ciclos climáticos, avances tecnológicos, vaivenes de la economía e innumerable cantidad de circunstancias, seguimos defendiendo y velando por los intereses agropecuarios. Apoyamos a los productores y proponemos constantemente alternativas para el mejoramiento del sector rural. El campo no es solamente el eslabón primario de una cadena productiva. El campo es un estilo de vida, una fábrica de valores, de la que debemos estar orgullosos y a la que debemos defender todos los que compartimos nuestra pasión por el campo. Y cuando pensaba en qué decir en la apertura de esta exposición, la número 54, me preguntaba qué habrá movilizado aquellos hombres de 1943 a fundar la sociedad rural. La vida y el campo eran muy distintos. Arar y sembrar un lote llevaba varios días. Las cosechas duraban más de un mes. Era frecuente el trabajo de toda la familia. Las carneadas, ordenar bien temprano todos los días o hacer el dulce de leche casero. Las distancias eran o parecían más grandes. Quizás por los medios de transporte de ese momento. Merece nuestra atención también el hecho de que por esos años se fundaron muchas instituciones en nuestra zona. La Peña Nativista, el Club Independiente, el Club Rivadavia de Aparicio, La Sociedad Italiana y la Española, un tiempo antes, por mencionar solo algunas. Todas ellas tienen en común la búsqueda del bien de la comunidad, desde distintos ámbitos, el cultural, social, gremial o deportivo. Hoy, todas estas acciones parecen imposibles. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué aquellos hombres y mujeres, en muchos casos nuestros abuelos o nuestras madres o vecinos, se comprometían con las instituciones, con el bien de sus comunidades, con todos los medios de que disponemos hoy? ¿Por qué nos cuesta tanto involucrarnos? Sin duda la vida ha cambiado, en muchos casos para bien y en otros no tanto. Nuestros días pasan apurados, llenos de ocupaciones, de trabajo, de actividades. Ni arriesgo a decir que muchos de los valores de aquellas personas hoy han perdido reconocimiento, que parte del avance de nuestros tiempos ha sido un detrimento de valores tan significativos como la educación, la cultura del trabajo, la familia, el ser buenos ciudadanos. Por todo esto, en primer lugar, quiero agradecer, en nombre de todos los integrantes de la Comisión Directiva, la indispensable compañía de los cabañeros locales y de la zona, que año tras año traen sus mejores animales, y que son el fruto del trabajo, tiempo y dedicación. También deseo destacar la importancia de representantes y referentes del comercio, la industria, de las diversas instituciones, así como de otros sectores que cubrieron con sus estanzas y productos nuestro predio ferial, para mostrar su trabajo y dar un marco de color a nuestra muestra, aún en el actual contexto de incertidumbre en lo económico. Sin todos ustedes, esto no sería posible en nuestra localidad. En referencia a nuestra actividad, el año 2018 nos encuentra en alerta en lo climático. Venimos de una campaña con los números muy críticos, tanto en la agricultura como en la ganadería. Esta situación se debe principalmente a las lluvias dispares, que hasta el año pasado fueron excesivas, y luego menores a lo normal, especialmente en la región noroeste de nuestro partido, originando escasos rendimientos en la cosecha gruesa, y limitados recursos forrajeros en el otoño y la entrada al invierno. En lo que respecta a trigo y cebada, el ciclo se presenta con una buena evolución de los cultivos, aunque con la humedad justa. De manera que, como es habitual en el campo, miramos atentos el cielo. En cuanto a la ganadería, el panorama es alentador. El último año se observó un crecimiento de alrededor del 4% en la cantidad de hacienda del partido, y las expectativas son buenas en relación a los precios. La Sociedad Rural de Coronel Dorrego siempre ha trabajado por mercados agropecuarios transparentes y sin trabas, por lo que me parece oportuno señalar que la quita y rebaja de los derechos de exportación, la eliminación de los ROE y la simplificación de los trámites para la comercialización son medidas que estimulan a los productores a continuar invirtiendo, incorporar tecnología y mejorar su producción. La nuestra es una entidad cuyo objetivo primario es el gremialismo, pero no es el único. Nos preocupa lo que hace los principales problemas de la sociedad en su conjunto. Prueba de ello es que últimamente hemos solicitado mayores controles en la comercialización para garantizar la salubridad de la venta de la carne a nivel local. La preocupación por la inseguridad de los campos, los robos de hacienda y de casas siguen siendo frecuentes. Reconocemos el esfuerzo que realiza la Patrulla Rural y la Comisión de Seguridad y los alentamos a continuar trabajando. También estamos ocupados en temas como la educación rural, como medio indispensable para el aprendizaje y la socialización de los niños y adolescentes, reconociendo además el rol social de las escuelitas como lugar de encuentro de las familias y de desarrollo de las comunidades más pequeñas. Por todo lo mencionado, por el trabajo y el esfuerzo que todo esto representa, los felicito por el compromiso de su presencia. Pensemos que las entidades no se forman solas ni las forma un solo individuo, sino que las construyen grupos de personas que conjugan sus ideales. Las comunidades se desarrollan de la mano del compromiso de los ciudadanos y de sus convicciones. Todos tenemos habilidades que podemos aportar a los demás en los distintos ámbitos en los que nos movemos. Los invito a ponerlas en juego porque el verdadero poder es el servicio. Muchas gracias.